Recuerden que el año inmediatamente anterior hubo elecciones a la presidencia y allí se generó esa alerta de riesgo electoral de orden nacional, la 04 de 2022. Sin embargo, en este momento estamos haciendo un ejercicio en terreno para sobre esa base poder transmitirle a la opinión pública sobre puntualmente el contexto que la Defensoría encuentra en el territorio y propiamente sobre esa afirmación que usted hace. Es un temor que existe, pero digamos, siendo responsables con la información que nosotros transmitimos, pues vamos a esperar que una vez finalice este ejercicio de monitoreo en el territorio, que debe ser en los próximos días, podamos ya de manera clara y precisa brindar esa información.